¡Aplausos! Buenas noches a todos. Qué suerte que puedo hablar, porque hasta que le pongo los micrófonos... Yo que adoro hablar, iban a empezar tan rápido, pero es muy lindo esto que pasa, de homenajear al MAS. Espero que, si es que cuando uno se va después puede escuchar algo, ojalá esté escuchando. Yo volví después de 14 meses, el sábado pasado, al Colón. Es una linda rontre, les digo. Y ahora acá, este lugar que amo, que he festecado cumpleaños en este escenario, y toda la gente que trabaja acá, todas esas minas fieles de gran corazón, dirían, en el tango. Quiero agradecer a toda, yo digo Piazola, a toda la familia Piazola, los hijos de Dianita, que tanto quería, los nietos de Dianita, con mucha emoción pensando en ella. ¿Tienen todo? ¿Ganas de tocar? No, pregunto. No sé si hace tiempo que no andan, con esto de la pandemia no se queda más metido en casa, pero cuando puedan salir, salgan como pensando que se pueden encontrar con las tardecitas de Buenos Aires que tienen ese qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa, por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él, mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizón en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares y así medio bailando y medio volando se quita el melón y saluda. Me regaló una banderita y me dice Ya sé que estoy piantan, 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 no es que va la luna rodando por callao que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantan, piantan, piantan. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorridón y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco R.T. que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. ¡Viva, viva los locos! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa. Y al fin me mira y canta, y canta media voz. Quédeme así. Y canta, 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 canta. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Venir, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piánta, piánta, piánta. Ábrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La vida, la vida, la vida, viva. Y loco él. Y loco yo. López al fin. López. 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 Leópez. López. Vení, leópez. Viva. Gracias, que Dios nos bendiga, gracias. Gracias por recordarme. ¿Qué hago sin ustedes? No le puedo cantar al viento. Todo mi amor, todo el amor de estos 80 años que tengo acá para ustedes.